¿Qué es el Festival de Danza Alicia? ¿Qué es el Festival Alicia? ¿Qué día se va a realizar? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Quiénes pueden llegar a este festival? El Festival Alicia es un festival que estamos desarrollando acá en la ciudad de Pereira, que es un festival que se hace con el objetivo de hacer un homenaje a la mujer. Nosotros desde Celebrity hacía muchos años teníamos pensado el desarrollo de un festival, pero siempre estuvimos esperando como el momento ideal, contar con los recursos, contar con la madurez creativa. Llega la pandemia y nos quebramos. Todos los proyectos creativos, todos los proyectos educativos que yo tenía se vinieron al piso. ¿Cómo nos sucedió a la mayoría? Luego de que vuelven y se reabren, yo decido sacar el Festival Alicia con todas las dificultades que eso implicaba, pero con el reconocimiento de que cualquier momento puede pasar, cualquier circunstancia, que bloquee tus proyectos, que bloquee tus oportunidades. Entonces no es esperar el momento indicado, sino hacerlo e irlo construyendo de la manera en la que lo soñaste. Entonces el Festival Alicia nació el año pasado. Homenajeamos a cuatro mujeres de la ciudad de Pereira que tienen influencia importante en nuestra ciudad, desde la línea afrodescendiente, desde la línea indígena, desde la línea artística, desde la línea deportiva. Entonces homenajeamos a Luceli Maturana, a Gladys del Cabildo Curmadó, a Yorladi Ruiz, gran poeta risaraldense, a una de nuestras ciclistas risaraldenses que ha representado a nuestro departamento incluso a nivel internacional, que en este momento se me escapa el nombre. Mujeres que han aportado bastante, bastante al desarrollo de nuestra región y que nosotros desde los colectivos culturales decidimos rendirles este homenaje. Qué bien. Mucho más importante en una ciudad como Pereira, donde digamos que el imaginario nacional alrededor de la mujer pereirana, pues ha estado siempre cargado de estereotipos. Incluso ahorita en 2023, yo estaba viendo un canal de humor de Camilo Sánchez y Camilo Pardo, humoristas colombianos muy, muy polémicos, donde en Neiva había un prostíbulo y se llamaba Las Pereiranas. Qué belleza. Entonces ellos hacían todos los chistes alrededor de eso y que en Pereira también iban a montar uno que se llamaba Las Sopitas. Bueno, pero ¿eso qué muestra? Que aún en el 2023 nosotros seguimos desarrollando estereotipos alrededor de figuras y que nosotros en Pereira, pues queremos decir, alto, nosotros en Pereira estamos orgullosos de nuestras mujeres y les vamos a mostrar qué hacen. Entonces empezamos a contar los colectivos, los proyectos que tienen, las líderes que tenemos dentro del departamento y dentro de la ciudad. En ese orden de ideas, pues nosotros este año abrimos otras líneas dentro del homenaje. Abrimos, por ejemplo, una línea empresarial. Y qué bien. Mujeres que tienen proyectos empresariales, que tienen su influencia aquí en la región y que aportan desde el medio ambiente, desde el empleo para las madres cabezas de hogar. Ahora vamos a hacerle un homenaje también a las chicas de la selección colombiana de fútbol que el año pasado nos regalaron el subcampeonato mundial y tenemos tres, cuatro chicas que son de aquí, de la región. Del departamento, exactamente, del departamento de Rizaralda. Aquí tenemos mujeres muy valiosas y nosotros queremos empezar a decirle a la gente, estos son las mujeres, estos son nuestras mujeres y nosotros como ciudadanos estamos orgullosos de ellas. Tenemos la primer mujer comandante, la coronel Ruth Alexandra. Es la primer mujer comandante que tenemos en nuestra región. ¿En la policía o en el ejército? En la policía. Qué bien, mira, no lo sabíamos, es un dato interesante. Entonces, nosotros desde el festival queremos empezar a decirle a las personas, vean la calidad de mujeres que tenemos, lo estamos haciendo los artistas, gracias, por ejemplo, al apoyo de personas como Henry Calderón, que este año está viendo la posibilidad de que incluyamos ya nuestro festival, como lo comentaba ahorita, parejas ya de grupos de carácter internacional y muchos colectivos. Nosotros tenemos grupos de Santa Rosa muy comprometidos como la maestra Rosa Cristina, de Dos Quebradas como Freddy, de Fumbalet, de La Virginia, nos acompañó el año pasado Germán con su proyecto de germinanza. Muchos colectivos que hacen parte del proyecto, que creen en él, Johan Rivas, que tiene una escuela de salsa también muy importante dentro de la ciudad. Es la unión lo que hace la fuerza y es la unión lo que hace posible el Festival Alicia. Fechas del festival, durante el qué mes lo vamos a realizar y exactamente el día que dejo. Listo. El festival se va a hacer en el mes de junio, exactamente el 17 y 18 de junio. El sábado 17 vamos a hacer todo el protocolo, la gala de homenaje a nuestras mujeres, en el centro de convenciones Expo Futuro. Ahí vamos a estar en una noche de gala, donde vamos a estar los grupos artísticos que hacemos parte de este homenaje y van a estar las mujeres a quienes vamos a homenajear con el micrófono abierto para que le digan a los ciudadanos todos los procesos tan importantes que ellas lideran y lo importante que es también para nosotros decirles que estamos orgullosos de lo que hacen. Ese es el sábado 17. Perfecto. Y el domingo 18 vamos a realizar un desfile, una movilización por los principales parques de la ciudad de Pereira. Salimos desde el Parque Bolívar, pasamos por el Parque Lago, damos la vuelta por la octava y terminamos en el Centro Cultural Luz y Tejada, en el Parque Ciudad Victoria. Bueno, si hay un grupo, si hay un colectivo, una academia, una escuela, una compañía, ¿se pueden dirigir a través de qué medio? Listo. ¿Cómo se inscriben? Nosotros estamos haciendo una convocatoria abierta para todos los grupos que deseen participar, muy posiblemente a los directores les llegue esa invitación, pero si no les llega, se pueden comunicar con nosotros, nosotros tenemos en Facebook, aparecemos como Celebrity School, en Instagram y en TikTok aparecemos como Celebrity-Pereira, mi número de contacto en WhatsApp es 311-328-1062. Nosotros estamos abiertos a todas las propuestas artísticas porque este es un homenaje de ciudad. Aquí en realidad la idea es que todos los artistas que se deseen vincularlo puedan hacer. Estamos haciendo una convocatoria, también una invitación para las empresas. El año pasado tuvimos unos aportes de las empresas, por ejemplo, la Cámara de Comercio nos apoyó, Beicafé con su marca Toyota nos acompañó el año pasado. Entonces este año queremos hacerle una invitación a las empresas que inviertan en este tipo de procesos culturales y sociales, que es nuestro único fin en realidad es este homenaje a las mujeres y empezar a que este proyecto sea un proceso que enaltezca nuestra ciudad durante todos los años venideros. No sé, maestro, si tú recuerdas, en las fiestas de la cosecha teníamos un desfile bellísimo donde participaban todas las agrupaciones. Claro que sí. El objetivo del Festival Celebrity es retomar ese desfile. Qué bien. Que podamos, todos los colectivos culturales de la ciudad, hacer una gala de homenaje donde mostremos todos nuestros procesos culturales, nuestras puestas en escena y llenemos de magia nuestra ciudad. Qué bien. Él es el profesor Camilo Andrés Giraldo, director de la Academia Artística Celebrity, quien además nos está cursando una invitación muy importante para que lo acompañemos durante el mes de junio en el Festival Alicia. Hoy nos acompañó en Momento Cultural.